Y aquí está el island boy moreno Por favor, lávate la lengua, tío Pues se ha borrado un buen troncho de cara ya, eh Pero cómo va así de reventado O sea, como eso, pero en la pinga ¡Chis! 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 It's kind of cool, and it's interesting, and it's edgy ¡Me llevo follando a tu bitch! ¡Cerque por un mega tres! ¡Chis! ¡Deja que folle la verga del negro si la hace feliz! ¡Ese! Primero, ya, vos, absoluto, jefe, capo, homie fella, toma Póster, ya no solo del Hate, que es uno de los mejores discos de la historia del Deathcore Sino que el mejor disco de la historia del Deathcore El The Adversary de Die Art is Murder Fatal producido, suena a lata, pero qué discazo Ni Die Art se acuerda de que han sacado este disco Y aquí está el island boy moreno Bueno, literal, ¿eh? Le falta nariz igualmente para ser un island boy No sé qué dice, además es australiano Bueno, esto no le queda muy de arqueto, la verdad, ¿eh? No te voy a mentir, mi pana Eso te queda un poco... Aquí nos cuenta lo de que el número de tatuajes es irrelevante cuando estás así de petado Porque tienes o 10 millones o uno Me molaría que la pieza de la espalda fuese así, en realidad Que no estuviese sin terminar, sino que se dejase esto, porque sí Vaya lettering más taleguero, la verdad Fatal todo, no os voy a mentir, pero fatal Dice que tiene el 80% del cuerpo tatuado Las dilatas, un 10 Por favor, veo, lávate la lengua, tío Dice que se ha gastado 15.000 pavos, más o menos, en tatu Me encantan estas tomas de abre la puerta y sal de la habitación Y él, ok Mue, porta, grande Se está borrando los tatuajes de la cara, este pavo, ahora mismo No mames, güey Vamos a verlo Porque creo que lo sigo Ethan Body Mod Este hijo de p*** Con el verificado de Instagram y yo no, ¿sabes? Me cago en su madre Bueno Bueno No, se está borrando la carusa René ZZ habla de este man y de su proceso de borrado de tatus y también de sus tatuajes Te lo pido Buah, pues se ha borrado un buen troncho de cara ya, eh Se arregló los piños también La verdad es que está mucho más guapo, no os voy a mentir El láser en el labio le debió doler, que flipa Sí, bueno A ver, es lo de siempre Tiene los ojos tatuados, le falta un trozo de oreja Yo qué sé Este dolor, pues ya lo tiene Ya es como parte de su vida Tiene un hijo O una hija Ah, se está poniendo un poco mamado Paulos Bueno, literalmente mi cara cuando salía cuatro días de fiesta a la semana y me despertaba un domingo Literalmente, esa era mi cara Su novia es una gótica culona Míralo aquí, haciendo cosas del día a día, como comer Buah, haciéndose el corte de CR7 ahora, eh Se puso aquí, no sé Unas luces de Navidad o algo así, no entiendo muy bien Tiene pinta de fan de Oslox, sí Lo estaba pensando Es como, sí Pero sí, sí La piba sí ve que tal que se ponga más pestañas Que casi no puede ni abrir los ojos, macho No como su novio, que va al natural Tiene que aprender de su novio Que prácticamente no lleva nada extra en la cara ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo se va? Déjame, dame un... Será calvo el tatuador Ya sabéis que para que un tatuador sea bueno, tiene que ser calvo Buah, ya me acuerdo de este vídeo O sea, este vídeo Lo llegamos a analizar hace muchos meses en el canal Pero debe ser que hace muchos Porque yo casi no me acuerdo hasta ahora Me acabo de acordar porque esto era la risa O sea, el pavo se fumó un pedazo de troncho Antes de la sesión de tatuajes Que va torcidísimo O sea, ahora lo veréis Que me acuerdo perfectamente Va doblado Mítica peña que fuma antes de hacerse un tatuaje O lo que sea, o que bebe Cada uno tiene sus rituales, ¿no? Yo, yo qué sé Yo como unos huevos revueltos Bebo mucha agua y me tomo un café americano Pues este pavo se fumó un pedazo de troncho gigante Que lo tuvo que sujetar con las dos manos Estilo Rick Ross Y va, pero Va que lo tienen que llevar a casa, poco más Pero cómo va así de reventado Pues grabadlo a él Que no abre ni los ojos el pavo Ahora mismo parece el mítico prototipo de heroín Mano del pueblo que te pide unas moneditas Lo conoce todo el mundo Y que todo el mundo sabe que no come nunca Y todo se lo gasta en droga Pues ese perfil ahora mismo Visteis ese último movimiento Que fue como, no sé, estilo Shakira Mira ahora Ahora está un poco mejor Aquí ya le dieron un bocata de jamón serrano o algo Quiero saber si este tío es calvo o no Me acuerdo que se hacía una cosa rarísima en la cabeza Esto es lo que se tatuó Se tatuó como una especie de muñeco emo De estos que compartíamos los emos Nacidos en los 90, 91 Cuando teníamos 15 años Rollo Me quieres, aquí tienes mi corazón Tal, pues un poco es el flow Es como mago de Darketo Pero es cuqui, es como cute Vale, se va a poner silicona en la pirula Va, perfecto Y es solo poner silicona en la piel de tu penis Es como, como, las cosas de mi piel O sea, como eso, pero en la pinga Se quiere poner un trozo de algo en la pinga Bueno, yo le puedo pasar un contacto Conozco un pavo que es especialista en poner piezas de juegos de mesa No sé si lo necesita Ethan Si necesitas, pues tú escríbeme y yo te paso el contacto, bro Moraleja, se está borrando la cara a día de hoy, ¿vale? Así que no os tatuéis la cara ¡Pero respeto! ¡Pero respeto! ¡Pero respeto! ¡Pero respeto! ¡Pero respeto! ¡Pero respeto!